Porque ustedes son nuestra prioridad, a partir del mes de mayo, agregamos más contenido a nuestra programación para que en familia disfruten de entretenimiento, música e información responsable. Vox TV está apostando con esta programación a un contenido más diverso, más plural. Traemos rompiendo barreras, realmente historias inspiradoras, que es presentado justamente por una persona con discapacidad, Gabriel Cuadra. Traemos también Cyberspace con su nueva temporada y Nicaragua Salvaje en el tema de la preservación de la fauna y flora y especies silvestres del país. Con Rompiendo Barreras, un programa conducido por Gabriel Cuadra Holman, atleta paralímpico, abrimos una ventana al mundo con testimonios de personas con discapacidad. Rompiendo Barreras, un espacio audiovisual en pro del desarrollo integral de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Estamos muy contentos con esta apuesta audiovisual que Vox TV trae a la pantalla. Realmente sería el primer programa en la televisión nicaragüense donde el guía, el presentador, es una persona con discapacidad. Y justamente es eso Rompiendo Barreras. Un programa donde se cuentan historias inspiradoras, también los protagonistas son personas con discapacidad. Y es por eso que también Vox TV refuerza su compromiso con la sociedad en el tema de inclusión social, inclusión laboral. Reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente a través de Nicaragua Salvaje, un proyecto audiovisual que promueve la educación y preservación ambiental. Conoceremos diferentes especies de flora y fauna terrestre y marina que existen en el país. Este tipo de forma de enrollarse y de atrapar las ramas es la forma que ellas tienen para poder sujetarse de las ramas mientras se desplaza entre los árboles. Consideramos también que esto viene a contribuir también al tema de educación ambiental y es lo que aspiramos realmente con este programa. Cyberspace no solo es un espacio de música y entretenimiento, sino también de contenido con valor para los jóvenes nicaragüenses. Pero esta vez nosotros con este relanzamiento quisimos integrar algo más y es los temas que preocupan a los jóvenes, como el bullying, el tema de la autoestima, el tema del embarazo adolescente, el tema del uso de la tecnología, el tema de videojuegos, cómo nosotros podemos incluir dentro de este programa, que van a ser dos horas y media de música en nuestra programación, de 3.30 hasta las 6 de la tarde, cómo también podemos jugar con estos elementos. Los invitamos a sintonizar el canal del Orgullo Nicaragüense y a disfrutar de una programación variada, familiar, entretenida y responsable, como solo Voz TV lo sabe hacer. Margin Pozo, Voz TV.